Hola, muy buenas amigos, sean bienvenidos una vez más aquí a su canal TechRefs En esta ocasión, como pueden ver, les traigo otro video más para el Redmi K40 Gaming o Poco F3 GT Y bueno, es que en esta ocasión les traigo el video de cómo traducir lo que viene siendo la ROM china de HyperOS Cómo instalarla, cómo traducirla al español y cómo hacerle root y todo eso Bueno, para traducirla obviamente se ocupa root, pero con esto les voy a enseñar a certificarla y todo eso, todo ese proceso Que bueno, a algunos se les hace un poco tedioso, pero yo se los voy a traer de manera resumida, de manera fácil Pero bueno, en este caso les voy a enseñar cómo instalarlo y les voy a dejar todos los links en la descripción Entonces, vamos para allá amigos Pero antes de comenzar, quiero hablarles de mis buenos amigos de Letyshops Que bueno, prácticamente es una aplicación o un sistema con el cual van a poder tener cashback El cashback es prácticamente una devolución de dinero al hacer una compra Y además tiene muchísimas tiendas Con Letyshops vas a poder obtener un cashback bastante llamativo Que puedes retirarlo por Paypal, por transferencia bancaria y por más métodos Por lo cual, si compras en línea, te recomiendo primero hacerlo por medio de Letyshops Para que te devuelvan dinero cada que tú hagas una compra Activar esto sería tan fácil como irte al link que te dejo en la descripción Donde tú te puedes registrar con Facebook, con Google o con tu correo Y una vez registrado, descargas la app de Letyshops en Play Store O en la tienda de aplicaciones Además de que también tiene extensión para Google Chrome en tu computadora Y bueno, cuando ya vayas a hacer la compra, simplemente te vas Agregas al carrito en tu tienda lo que quieras comprar Buscas la tienda en cuestión, le das ir a la tienda Te abrirá la tienda, te vas a tu carrito Y ahí ya procedes a hacer la compra Y con esta forma tan fácil, ya podrías tener tu cashback El cual te aparecerá aquí y será confirmado una vez que el producto te llegue Entonces ya saben amigos, si quieren dinero de vuelta por sus compras Usen mi link de Letyshops Bueno amigos, para instalarlo será muy fácil Lo primero que deben hacer, pues va a ser desactivar la cuenta de Xiaomi De preferencia pues quítenla para que no la tengan puesta Entonces quiten la cuenta Xiaomi y pues eso Nada más eso, que respalden todo Y pues ese sería el paso principal Lo otro sería pues ver que tengan el bot lo aéreo abierto Para eso reinician su Redmi K40 Gaming Y cuando encienden las letras de Poco o Redmi Abajo de la cámara frontal debe salirles ese candadito abierto que están viendo ahí Si no les sale ese candado abierto Quiere decir que su bot lo aéreo pues está cerrado Para abrirlo sería tan fácil como irse a este tutorial Para abrir el bot lo aéreo de cualquier Xiaomi Pero en su mayoría todos los K40 Gaming pues ya lo tienen abierto Ok, una vez que ya vean eso Pues lo siguiente sería descargar la ROM que van a ocupar de esta página de MiFirm Se van a ir aquí a la parte donde dice China Y donde dice FastBot Estable Y bueno, aquí la que tendrían que descargar sería esta Que dice B816.0.2 Solo servirá este tutorial para esta versión Ojo eh Que bueno, es esta la que van a necesitar Entonces se la descargan Le dan en donde dice Download Y aquí abajo se van a donde dice Server MiFirm O Server 4 O Server 3 Pueden usar cualquiera Pero los más rápidos son el de MiFirm El Server Xiaomi 4 Y el Xiaomi 3 Entonces se la descarga el de alguno de esos Se les va a descargar con este nombre Como pueden ver Y bueno, lo siguiente será Descargar el módulo El cual van a utilizar para traducir Ojo, aquí nos lo deja muy claro Nuestro buen amigo AndroPlus Que bueno, él es el creador De este módulo Y aquí nos deja claro que este módulo No es para sacarle Pues uso comercial No es para sacarle ganancias Al igual yo no lo hago para sacar dinero Simplemente trato de compartírselos a ustedes aquí Para que lo tengan Muchos me han estado pidiendo de nuevo este tutorial Porque lo había bajado Entonces, bueno Aquí les voy a dejar lo que es La página del GitHub directo de él Si ustedes pueden Pues háganle una donación Aquí a este camarada O únanse Pues a lo que viene siendo El módulo pago Que bueno Él siempre Las versiones nuevas Las va a dejar de paga Como pueden ver No están disponibles Pero las versiones anteriores Pues las libera públicamente Cuando él saca la nueva Entonces la anterior está pública Como pueden ver Y gratuita Pero bueno Lo mejor sería Que le den un apoyo Una donación Que gracias a eso Él está dándole soporte A este módulo Que bueno Ya dejando esto claro Pues bueno Ya procedo con el tutorial Ya saben Si ustedes pueden apoyarlo Pues sería muy bueno Que lo hagan Para que él siga Con el desarrollo De este módulo Entonces bueno Gracias al amigo Andro Plus Y bueno Entonces se van A la versión Ya sea la que ustedes quieran La de paga O la gratuita Que bueno En este caso La gratuita sería La anterior Que es esta Magis Modulo Y pero es CN2 Global Ahí le damos En descargar Y por último También aquí El Play Integrity Fix De Chitero Man Que bueno También aquí Les dejo su página De GitHub Por si quieren unirse Ahí a él Y también Pues darle Por lo menos Las gracias Entonces igual Play Integrity Fix Se van aquí a Assets Y le dan Aquí donde dice Donde está el módulo Y se les va a descargar De igual manera En el módulo De traducción Es en la parte Donde dice Assets En esta parte de aquí Y ahí lo pueden descargar Ok Por último Les dejo yo El archivo Root.zip Que bueno Aquí va a incluir Lo que viene siendo El bot modificado Y el Magis Que van a necesitar Entonces se lo descargan Estas tres cosas Se las van a pasar A una carpeta Al igual que la ROM Yo creé aquí Dos carpetas Una que es la del root Que es donde está El módulo El Play Integrity Y el root La del root Le dan clic derecho Y le dan Extraer aquí La cual les va a extraer Estos dos archivos El bot modificado Que hicimos Y el Magis Borran ahí El zip Y bueno Estos son los cuatro Que van a tener Y que necesitan Y la otra Sería la ROM Que bueno La ROM teniendo La descargada Le van a dar Clic derecho Y le dan Extraer en Y les va a extraer La carpeta Ares Images Que bueno Es donde está La ROM Ok Entonces abren ahí La que dice Ares Images Y luego Esta que dice Ares Images Que adentro Tienen todos Estos archivos Esta la van a pasar A su disco local Se le dan Clic derecho Y le dan copiar Y se van al disco Local C Y le dan Clic derecho Y le dan pegar Yo aquí ya la tengo Como pueden ver Es esta que dice Ares Images Le dan ahí Y ahí van a estar Una vez que ya esté ahí Abren la que dice Ares Images Y va a tener Todos estos archivos Ahora para instalar Van a apagar Su teléfono Y lo van a encender Con botón de volumen Abajo Y botón de encendido Hasta que aparezca En modo fastbook Ahí está Y con eso Proceden a conectarla Con un USB original A su computadora Una vez que ya Este conectado A su computadora Van a ejecutar El archivo Que se llama Flashal Que es este de aquí Flashal.bat No ejecuten Ningún otro Tiene que ser El que dice Flashal.bat Este de aquí Porque si ejecutan Algún otro Les puede cerrar El botloader Ejecutan El que dice Flashal.bat Le dan doble clic Y se les va a empezar A instalar Lo que viene siendo La ROM Sin importar En cual ROM Estén ustedes Entonces ahí esperan A que se termine De instalar Esto les va a actualizar Al HyperOS Versión china Y listo Pasados unos minutitos Se va a reiniciar El teléfono Como pueden ver Ahí se reinicia Y ya va a reiniciar Con el logo de Redmi Y listo Después de un muy buen rato Arrancando Porque tarda Un buen Pues ya configuran El HyperOS Aquí Obviamente pues Lo van a configurar En inglés Este Y agregan pues Las redes Y todo Aquí como pueden ver En este HyperOS Si sirven los gestos Y si sirve todo No como en el de la India Que está todo jodido Y bueno Una vez hecho esto Se van a la aplicación De Get Apps Le dan en Agree Se van aquí en buscar Le aprietan aquí En los teclados Y escriben El que dice N26 Escriben Google Le dan en buscar Y aquí abajo Les va a salir Google Play Store Le dan ahí Le dan donde dice update Una vez que ya se instale Le dan en open Y como pueden ver Será la Play Store Ahí van a iniciar sesión Una vez que ya inician sesión Pues yo les recomiendo Instalar el Gboard Y las apps de bancos Que vayan a usar Por ejemplo Yo voy a usar BBVA O la que sea O por ejemplo Santander Se meten al Gboard Y configuran todo Lo del Gboard Y listo Ya que tengan esto Lo siguiente Será conectarlo A su computadora Lo ponen ahí En modo de transferencia Y acá en su computadora Abren el internal storage Y de su carpeta Van a pasar Los tres archivos Que tienen Que es Magis Play Integrity Fisk Y Magis Module Pasan las tres ahí A su teléfono Una vez que ya se pasen Acá en su teléfono Se van al administrador De archivos Le dan en aceptar Instalan el Magis Le dan a low Y le dan install Le dan ok Se salen de ahí Y abren ahora el Magis Le dan a low all the time Y listo Se salen de ahí Ahora Apagan su teléfono Y una vez apagado Lo vuelven a encender En FastBot Lo conectan a su computadora Y una vez conectado Lo siguiente sería Descargar la carpeta ADB Una vez que ya está Descargada La pasan a su disco local C Le dan click derecho Le dan extraer aquí Y les va a extraer La carpeta ADB La abren Y una vez que ya estén ahí Escriben arriba CMD Y le dan enter Y al darle enter Les va a abrir La carpeta ADB Una vez ya en la carpeta ADB Van a ejecutar El comando FastBot Espacio De vices Y le dan enter Les debe salir así como a mi Unas letras Con unos números Y debe decir FastBot En caso de que no les salga Querría decir Que tienen problemas de drivers Los cuales pueden solucionar Muy sencillo Yéndose a este tutorial Donde les enseño A reparar los problemas De FastBot Y ADB En cualquier Xiaomi Y con eso Su computadora Ya se los va a reconocer De igual manera Si la instalación falla Que se les quede En bootloop Que se les quede En modo FastBot O que se les quede Reiniciando O que simplemente No les guste esta ROM Y quieran regresar A su HyperOS O a su MIUI original O cualquier cosa Pues con este tutorial De reparar SoftBrick En cualquier Xiaomi Pueden reparar un SoftBrick O regresar A la ROM Original de MIUI O de HyperOS En cualquier Xiaomi De manera oficial Por lo cual Haciendo este método Reparan de SoftBrick Su teléfono O regresan a MIUI O a HyperOS Sin dañar su teléfono Y sin riesgos Así que sigan este tutorial De igual manera Les comunico Que ya están habilitadas Lo que vienen siendo Las membresías del canal Donde si ustedes Le dan en unirse Me pueden apoyar Desde precios muy bajos Donde ustedes Pues bueno Pueden tener su insignia Pueden tener Fotos y actualizaciones De estado Les voy a hacer Menciones para miembros Y bueno Van a tener un chat Exclusivo para miembros Respuesta prioritaria En comentarios Además de que yo Los voy a mencionar Y les voy a dar las gracias Cuando ustedes colaboren En los nuevos videos Entonces bueno Pueden unirse A esta nueva membresía Del canal Donde me pueden apoyar Mucho para seguir Haciendo este tipo De contenido Si no Con que se suscriban Y dejen su like Es más que suficiente Y de igual manera Ya sea con este Xiaomi O con cualquier Xiaomi O con cualquier teléfono Incluso Si se les queda En pantalla negra Si se les hace Un heartbreak O que le hayan cerrado El bot loader Por error No importa que no sea Por esta instalación Por este tutorial Sino que simplemente Alguna instalación Les falle O hagan mal O cierren su bot loader En una ROM Donde no lo debían cerrar Con este tutorial O bueno Más bien En este grupo Que se llama EDL Out Por mi buen amigo Ova Services Que es el técnico De confianza Del canal El les puede reparar Cualquier tipo De heartbreak En Xiaomi Incluso en Samsung En Oppo En Realme O lo que sea Con cuenta EDL Autorizada Por lo cual Si su teléfono Ya no lo pudieron reparar Con el de softbreak O le cerraron El bot loader Y ahora ya no les arranca Y les dice Que el sistema Está destrozado O simplemente No lo pueden reparar De un heartbreak Pues con el Pueden hacerlo Simplemente Ojo Muy importante Se van a este grupo Acceden por telegram A este grupo Mandan ahí Por mensaje Cual es el problema Que tienen Y muy importante Le dicen Que van de parte De tech reps Tienen que decirle Que van de parte De tech reps Para que les haga Una atención Personalizada Una atención rápida Y a un excelente precio Entonces ya saben Para heartbreak O cualquier daño grave Con el buen amigo Ova Services Les va a solucionar eso Sin problema Pero bueno Que en este caso Si lo hacen todo correcto No tendrán ningún problema Ok Entonces ahora si ejecutan El comando Fastbot Espacio flash Espacio vote Espacio Y de su carpeta Agarran el que dice Magisk Hiper OS Patchet Lo arrastran ahí Y le dan Enter Y se les va a flashar el bot Ahora si dan el comando Fastbot Reboot Y le dan Enter Y el teléfono Se va a reiniciar Y ahora si Sería configurar las cosas Para traducir Una vez que ya Hayan hecho esto Abrirían el Magisk Como pueden ver Aquí ya se les va a ver Habilitado Lo de módulos Aquí les va a salir Un mensaje Que dice que requiere Una instalación adicional Le van a dar en aceptar Y se les va a reiniciar Yo ya le di Sin querer No lo grabé Pero bueno Yo ya le di Y bueno Ya una vez que lo hayan Reiniciado Abren el Magisk Le dan aquí A la configuración Le dan a donde dice Hide the Magisk app Se van hasta abajo Y buscan Magisk Le dan ahí Le dan los permisos Le dan ok Le dan agree Aquí les va a pedir Que inicie en sesión Con su cuenta de Xiaomi Pues inician Y listo Una vez que ya inician Otra vez le dan En permitir Y le dan ok Y listo Ahora si Le dan los permisos Le dan ok Y ahora si Le dan atrás Y les va a salir ahí Settings Le ponen un 2 Para que diga Settings 2 Y le dan ok Les va a ocultar La aplicación de Magisk Le dan en aceptar Y les va a abrir El Magisk de nuevo Le dan a logo All the time Y le dice que Si va a agregar Un shortcut Le dicen que cancelar O sea que no Y les va a poner El nombre de settings 2 Que es el Magisk Y una vez que ya Hagamos esto Lo siguiente Le dejamos apretado Ahí a settings 2 Le damos en información Nos vamos hasta abajo Donde dice Permissions Le damos donde dice Other permissions Y le damos donde dice Access list Of installed apps Le damos ahí Y le damos Always allow Y con esto Vamos a entrar Y una vez que ya entremos Si nos pide de nuevo Reiniciar Pues reiniciamos Accedemos de nuevo Ahí al Magisk O settings 2 Y ahora si nos vamos Aquí a la configuración Nos vamos donde dice Sagis Lo activamos Activamos esto que dice Enforce Denny list Y activamos lo que dice Configure Denny list Le damos a los tres puntitos Show system apps Tres puntitos Show os app Ahí escribimos Google Y le damos ahí En buscar Y vamos a seleccionar Google play services Y le marcamos todo Y luego google play store Y le marcamos todo En este momento También es tiempo De agregar ahí Las apps de banco Por ejemplo Yo esta de BBVA Y si tienen juegos O cosas que quieran Que no les detecte el root Pues también Los agregan de una vez Así como yo Lo estoy haciendo Una vez ya hecho eso Nos vamos a módulos Y nos damos en Install from storage Le damos a las tres rayitas Redmi K40 Gaming Y ahí vamos a tener Los dos módulos El de traducción Y el play integrity Primero agarramos El play integrity Le damos ok Y se va a flashar Le damos en atrás Y luego install from storage Y ahora agarramos El de traducción Y le damos ok Que les vuelvo a decir Gracias al camarada Andro plus Que gracias a él Tenemos este módulo chido Y ahora si le damos En reboot Una vez que ya inicie Nos vamos a ir A la configuración Nos vamos a ir A additional settings Language and input Y aquí en languages Cuando le apretemos Como pueden ver Ya va a estar El español Y muchos más idiomas Porque tiene bastantes De hecho Como pueden ver Entonces aquí ya seleccionamos Nuestro idioma En mi caso sería español Y como pueden ver Pues todo se va a poner En español Como si fuera La ROM global Obviamente algunas cosas Van a quedar en chino Algunas apps chinas Esas pues por ejemplo Estas las pueden eliminar Y bueno Nada más las van borrando Y de igual forma Si dan el test De safety net Como pueden ver Ya se los va a dar pasado Lo último que quedaría hacer Sería borrarle los datos A play store Limpiamos datos Borramos todos los datos Volvemos a abrir play store Y como pueden ver Ahí ya nos va a salir Ahora si Como dispositivo certificado Y ya con eso Tendríamos Tendríamos el teléfono Completamente traducido Al español O al idioma Que ustedes gusten Y también tendríamos El certificado safety net Ya que a ustedes Nomás les quedaría Pues agregar Lo que quieran agregar Pueden agregar Módulos de desbloqueo De FPS O lo que gusten Y bueno amigos De esta forma Es como sería Ya saben Todas las gracias Al amigo andro plus Que hizo este módulo Sus links están En la descripción Y si gustan apoyarlo Pueden hacerlo O por lo menos Dejarle las gracias Por ahí Entonces espero Que les haya servido El tutorial Que se la hayan pasado bien Que les haya gustado El video Como pueden ver No van a tener problemas Con ninguna app De bancos Permitiéndole en el magis Como les enseñé Y pues bueno Nos vemos en la próxima Un saludo Y hasta pronto amigos